Imágenes amigos del entrenamiento de nuestra selección nacional de cara al partido del próximo día 11 de octubre Hay que destacar que más que un partido amistoso es un partido de entrenamiento contra el equipo Plantation FC De la liga local de Fort Lauderdale Por supuesto todo para SomosLACL.com Imágenes amigos penal a favor del equipo nacional va a cobrar Harold Cummings A ver, gol para Panamá Otro más en este partido entrenamiento donde el equipo de nuestra selección se enfrenta al Plantation FC de Fort Lauderdale